El mundo cada día más loco, pero todos tranquilos. ¿Quién es por fútbol? ¡No faltará nunca! Y desde la cabina de retransmisiones les hablan González y Lama. Ya saben lo que dicen, más valen malo conocido, que bueno por conocer. Hoy tendrán... ¡Si la enchufas adelanta! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Inaugura el marcador con este 1-0. Vemos a Lama pasándolo mal. ¡Y gol! ¡Laza! Han marcado por CanSino, los rivales estaban muy agobiados. Y eso al final les ha pasado factura. Han ejecutado muy bien la presión, Manolo, así que se merecen este gol. ¡Chimic! ¡Qué oportuno Toni Kroos, que recupera el cuero! Lewandowski. ¡Goretzka! ¡Ay, qué pena se le fue! ¡Pues sí, porque iba muy bien dirigido, eh! ¡Pero nada, la remontada que no llega! ¡Mendy! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre filtra el balón entre líneas! ¡Madre filtra el balón entre líneas! ¡Mendy! ¡Mendy! ¡Está en la tuya! ¡Bolito que marca Messier Benzema! ¡Cuando se trata de marcar goles hay pocos como él! ¡Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente! ¡3 a 0! ¡Pierna en el esférico a favor del rival! ¡En el medio del campo! ¡Ojito en el Bayern! ¡Sigue atacando con la línea de ventaja! ¡Buena entrada y manda la pelota fuera! ¡Lewandowski! ¡Messier Benzema! ¡El Bayern se queda sin esférico! ¡El árbitro no pita la falta para no perjudicar al Madrid! ¡Carvajal parece decidido a irse hacia arriba! ¡Lukas Modric! ¡Kroos puede clavarlo desde ahí! ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Vaya pedazo de gol! ¡Müller! ¡Paco no se supone que la grada tiene que animar al equipo! ¡Hombre! ¡Pero entenderás que no tiene muchos motivos para animar, Manolo! ¡Les han pasado por encima! ¡Nadie le está ahora puede sacar! ¡Cazar en el área! ¡Lo que acaba de evitar Moyer! ¡Ha hecho un milagro! ¡El bananero Kroos! ¡Saca verde la esquina! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Fíjate hasta el rival felicita al portero! ¡Que una parada así solo cabe aplaudir! ¡Que bien filtró con intención! ¡Al final la contra se queda en nada! ¡La toca mal el Bayern! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Modre! ¡El colegiado corta la jugada! ¡Fuera de juego! ¡Modre! ¡El colegiado corta la jugada! ¡Con el balón! ¡Merced a esa entrada! ¡Benzema lidera el ataque! ¡Benzema estaba más adelantado! ¡Por tanto fuera de juego! ¡Fuera de juego! Una vena pensada de nuevo cuidado! ¡Sule! ¡Juego! ¡Fuera para Kimmich! ¡El Bayern se queda sin esférico! ¡Que gran visión del juego! ¡Malón interesante para Hazard! El gol es de Hazard Que sube nuevamente al marcador Que quiere marcar Pues toma, marca Ahí está la prueba Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte Pero yo veo esto Prácticamente ya Terminado Benzema sigue avanzando Mesfoya rechaza Casemiro Hazard con el esférico No puede fallar Gol, gol, gol Este va de tres en tres Madre mía, no sé que habrá desayunado hoy Pero lo enchufa todo El partido solo está teniendo un color Alfonso Davies Más le va de ponerse las pilas Porque como siguen así La goleada va a ser histórica González La desconexión mental del Bayern En el primer tiempo está siendo sorprendente No me esperaba que un equipo De su categoría Se dejase llevar de esta forma Sane Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie Mano, mano con el portero Si no se la quitan Eso era gol Sane No se ve tiene Y sigue regateando Buscando el área enemiga Carvajal Carvajal recupera la posición Con esa entrada Sigue el juego Ventaja para el Real Madrid Ha visto bien a su compañero Benzema no consigue retener el cuero Hazard Lo tiene Karim Benzema Puede haber segundo remate Pasaba por allí Se la queda Llegamos al descanso Con un marcador Sorprendente Paco creo que merece Como nadie Que destaquemos Su actuación Pues si Manolo Supongo que el portero Ya estará hasta el gorro de verlo Porque lleva todo el partido Acribillando la meta contraria Lleva el instinto goleador En las venas Segunda parte en juego El Madrid Ha puesto el cuero en movimiento Eben Hazard Paz inteligente de Benzema Se le ha tratado el uno contra uno Estábamos ya a punto de saltar Cantando el gol Vaya pena Gnabry La toca mal el Bayern Indican falta sobre el Real Madrid De momento Paco parece que se salva Tú lo has dicho Manolo De momento Pero tiene que moderarse un poco Si no quiere que la próxima Lo envíe a la ducha Toni Kroos Kroos puede clavar la bella ahí Al del equipo Merengue Verde un gol Un partido solo Ayállamos, no se fue a la ducha 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 No se fue a la ducha